Poco más de 23 años, la luna llena de Taxco Guerrero le vio nacer junto al huisteco. La luna llena lo vio partir tras de sus sueños. Miedo a lo desconocido, igual que cuando se monta un toro, llevaba en su pecho, pero también llevaba el valor de los corazones que nunca se rinde, corazón de un mexicano. Y cruzó la frontera, y su empeño no tiene fin. Por estos miles de mexicanos valientes y dignos, en estas tierras vale la pena esforzarse y morir en el intento. Y como un mago en un cuento, juntó un toro aquí, y juntó otro toro allá, otro toro más allá, y otro, y otro, y más. Hasta que un día se dijo, satisfecho, a quienes quieran montarlos, a quienes quieran vivir más de cerca el peligro con sabor a nuestro México, aquí están los terribles de Taxco Guerrero. Hoy, recorriendo los estados de Colorado, Atlanta, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, es la única ganadería que tiene más toros provenientes de ganaderías famosas de su tierra, México. Hoy, los verás jugar. Para romper el aire con sus reparos, para enterrar las pezuñas en la arena y buscar con furia a su jinete, para llenar los ruedos de peligro y miedo, para estrujar de emoción los corazones, para provocar gritos de miedo en las alturas. Aquí está la verdad del jaripeo. Murallas gigantes para Calajinete, fuerza de acero, los mensajeros del ganadero más joven en los Estados Unidos, es de Taxco Guerrero, es Cristian Juárez, y sus toros. Los Terribles, de Cristian Juárez. Gracias. 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 Gracias.